hola amigos como están desde acá de masaya enviándoles saludos a todos ustedes que están suscritos a este su canal nicaragüense el mejor canal nicaragüense para todas aquellas personas que están dentro y fuera de nicaragua y bueno muy contento muy alegre muy feliz vine a visitar acá el mercadito de artesanía de masaya amigos y sinceramente fue algo súper algo genial y bueno aquí traigo imágenes bonitas para todos ustedes que están fuera de nicaragua y bueno y tal vez tienen tiempo de no venir al mercadito de artesanía bueno saludos a todos los que nos ven desde eeuu desde suiza desde suecia desde canadá desde españa costa rica hondura guatemala el salvador méxico todos los países del mundo y vean amigos vean sinceramente una de las cosas que quiero decir en este vídeo hay cosas lindas preciosas en este mercado de artesanía en masaya vean qué precioso y una vendedora está ofreciendo los cuadros de pintura muy lindos muy preciosos como les digo todo lo que hay acá es lindo sinceramente lo que hace falta son los reales pero uno se quisiera llevar se quisiera llevar todo amigos se quisiera llevar todo vean qué bonito y vean algo que sí quiero decir en este vídeo y es que quiero ayudar a todas las personas que sinceramente tienen su negocio acá en el parque en el mercado en el mercado de artesanía vean qué bonita la hamaca amigos vean qué bonito y sinceramente es una lucha dura una lucha difícil que cada una de estas personas está bien en qué bonita marimba miren qué bonito marimba vengan al mercadito de artesanía amigos ellos necesitan sinceramente de nuestro apoyo son pocos las personas que ustedes pueden ver que andan recorriendo que andan caminando y bueno ustedes me pueden decir muchas cosas pues pero sinceramente me tocó el corazón cuando una de ellas me dijo tengo rato de estar y no he vendido nada cómprame y bueno amigos sinceramente hago este vídeo para también todos aquellos nicaragüenses que están en él en el exterior y bueno que piensan venir a nicaragua en algún momento pues ven el mercadito artesanía de masaya sinceramente hay gente que necesita del apoyo nuestro y vean qué bonita hamacas hay unas que dicen nicaragua de todo se puede encontrar en este lugar y bueno vamos a visitar el bajo bilma que uno de los de uno de los lugares preferidos por aquellos que siempre vienen a masaya pues se comen un rico y delicioso bajo vean esa piedra de moler es la que se usaba antes esa la usaba mi abuelita para moler el maíz no se necesitaba de ir al molino ahí las mujeres se hacían las tortillas molían el maíz y hacían las tortillas nicaragüenses vean qué bonito todo lo que encontramos en este sector como les digo amigos todo está precioso todo está muy hermoso pero si lo que se necesita es el billetón y bueno yo vengo a hacer este este vídeo para que ustedes vengan a deleitarse vengan también apoyar a cada una de estas personas que tienen que alquilar un pedacito de local tienen que alquilar los amigos no crean que es fácil alquilar un pedacito de este local aunque tal vez para muchos no sé sinceramente el costo pero si no crean que es muy 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 barato tampoco y bueno yo sinceramente ahí tenemos el bajo bilma la atención que ellos dan de martes a domingo este vídeo yo lo hago con mucho cariño para todos amigos todos aquellos que tienen nuevos negocios y quieran que le sea un negocio de heladería lo que sea lo que sea familiar lo vamos a apoyar en este su canal nicaragüense y vean un poco el ambiente vi algunos turistas puede grabar los turistas en la entrada cuando estaba en entrar este vídeo si usted nota están unos comiendo en un restaurante donde entré por donde entré amigos y bueno y luego de eso pues me encontré otros turistas que también estaban saliendo de este sector vean compartiendo vean compartiendo este vídeo con todos sus amigos con todo todos sus familiares bueno a los que comenten este vídeo le voy a mandar salud les voy a mandar saludos especiales qué les parece si ustedes me mandan una foto de algo no sé y les envío un saludo especial personalizado qué les parece qué les parece amigos este el ambiente en el mercadito de artesanías en más allá muy tranquilo muy agradable más allá para que les digo de todo de todo tiene más allá amigos no hay de qué quejarse en más allá la pasa bonito y bueno vengan a apoyar a los amigos y amigas que venden sus artesanías sus vestidos sus guayaberas preciosas a mí una guayabera bien pero súper linda acá en el mercadito de artesanías y vamos a dirigirnos vamos a dirigirnos al vaho vilma sinceramente quería darme unas hamacas una guayabera unas camisas bonitas que dicen nicaragua un cuadro unos trompos amigos cuántos se acuerdan de los trompos los trompos que jugamos con manila no se acuerdan no se acuerdan de los trompos mucho hay tan espumilla dulce vean también acá tenemos el vaho vilma este es lugar qué bonito si está bien acogedor bien agradable bien familiar se lo recomiendo a todos ustedes que piensan venir a nicaragua a visitar vaho vilma acá con mucho cariño haciendo este vídeo las espumillas le encantan le encantan a mi esposa la espumilla y bueno si por ley tenía que dar aunque sea una 2 espumilla esa andan costando 10 cordobas 10 cordobitas la espumilla son bien ricas bien deliciosa a mí también me encantan y bueno a ustedes cuando han probado la espumilla han probado la espumilla a ver a ver comenten 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 aquí habiendo muchachas que nos atendieron muy bonito especial y bueno le envío saludos a ellas también el envío el saludo y a todo el personal de vaho vilma desde este su canal nicaragüense y muy pronto también voy a estar visitando el vaho vilma en managua que no ha ido al vaho vilma en managua voy a darle una sorpresa un día vamos a esperar que la nube agarren agua y vamos a visitar el vaho vilma miren qué rica y deliciosa la espumilla compartan este vídeo amigos compartan este vídeo necesitamos subir estamos ya los 50 mil 50 mil suscriptores amigos creen que podemos llegar a los 50 mil suscriptores todo es posible amigo todo es posible apóyennos apóyennos después de este vídeo le le mostraré algunos dulces también que podemos encontrar acá en vaho vilma vean ustedes ven que rico que delicioso amigos vean que delicioso el rico vaho nicaragüense tradicional les encanta les encanta el vaho siempre hay personas que están hablando acerca de cómo se escribe vaho o vaho bueno yo he escuchado como vaho vaho así lo escuchaba otra persona me es lo importante que sea rico y bueno aquí en vaho vilma el vaho es rico súper delicioso se lo recomiendo yo me llevé un vaho y me lo llevé a comer a la casita porque ya había almorzado y bueno me lo llevé a comer con mi esposa y bueno estaba rico delicioso esa yuca reventada 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 mi abuelita siempre decía la roca la yuca tiene que estar reventada que el vaho eso es lo también especial además de su sabor la yuca que esté reventada y vean qué rico qué delicioso este vaho se ve en este lugar se lo comparto con mucho cariño para todos ustedes cuantos 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 piensan venir a masaya amigos cuando piensan venir a ver cometen o miren acá me dijeron cómo quieren la carne gordita o flaquito me encanta gordito pero esta vez lo pedí flaquita o sea que no lleve mucho gordito me entienden pero el red gordito le da un sabor súper genial delicioso vean me lo dio bien pero llega hermoso vean qué bonito qué bonito qué rico qué delicioso miren qué rico platillo para una persona yo creo que eso es bastante 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 yo sinceramente para mí suficiente más que suficiente así es que amigos bueno este vídeo es especial súper especial me encanta hacer otros vídeos fuera también de managua grabar lugares como más allá no grabamos los barrios los residenciales los departamentos grandísimos de todo se graba acá en este su canal nicaragüense ella me preguntan que si ya me lo iba a comer no le digo me lo voy a comer por mi esposa el chilito pues el chilito no ese tengo chilito en la casa y bueno pero si ustedes lo quieren con picante y ya aquí se lo sirven y aquí come rico delicioso sabroso mis amigos con calma con un rico fresco de cacao semilla de jícaro que les parece que les parece si te gustó este vídeo compártelo con todo tus amigos y con todos tus familiares bueno amigo me despido desde este lugar muy bonito bien sabroso y nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense donde te llamo las mejores imágenes de nicaragua nicaragua